Ante lo mejor momento que has vivido aquí. Supongo que sea la primera vez que la afición corre a mi nombre, ¿no? Ante lo que da T. ¿Y por qué no te has ido? Son cosas que uno valora, ¿no? El dinero era superior al que cobraba aquí, pero bueno, al final valorar muchas cosas, ¿no? El estar a gusto, el sentirte partícipe de un club, el sentirte a gusto en la ciudad. Creo que es una ciudad que es una gran desconocida. A más de mil kilómetros de distancia nació uno de los deportistas más queridos del baloncesto de la región de Murcia. José Ángel Antelo llegaba en 2012 por capricho del destino a Lucán Murcia y ahora su estabilidad, sus raíces y sus éxitos profesionales pertenece y parece que van a seguir perteneciendo a su nuevo hogar. Hola José Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Soy Nuria de Objetivo 7. José Ángel, ¿juegas en el Ucán? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que llegaste? Pues llegué hace seis años, mi sexta temporada aquí. Soy gallego, de Santiago Compostela, un pueblito que se llama Noya, que es de Santiago lo que más cerca tiene playa. Aunque vivía a caballo porque mi padre de Santiago y mi madre de Noya, que hasta los 14 años que me fui al Madrid, que empecé en la cantera con eso, pues andaba siempre un poco a caballo. ¿Recuerdas cómo recibiste la noticia de que te ibas a venir a Murcia? No me acuerdo, la verdad. Yo creo que… Hombre, por supuesto que fue en verano, que es cuando se ficha, pero la verdad que no exactamente no me acuerdo. Yo creo que andaba por Noya por ahí y me llamaron. Oye, el Ucán te quiere fichar y tal y bueno. ¿Conocías algo de la región? ¿Habías venido alguna vez? Por casualidad de la vida, mis suegros tienen una casa ahí en Lopagán, entonces ya había venido varias veces. De hecho, alguna vez se rumoreaba, oye, Antelo se ha visto por aquí, va a fichar y tal. Pero no era nada en ese sentido. Venías de vacaciones. Venías de vacaciones absolutamente. ¿Es difícil para un gallego, que además ha tenido una vida tan itinerante, tan viajera, desde los 14, llegar a una región como la nuestra? Por la verdad que no, porque yo soy gallego y siempre digo lo mismo, a mí no me gusta la lluvia, me gusta la ciudad, me gusta el ambiente que hay y al final es una ciudad en la que tú puedes aprovechar mucho estar en la calle. Antelo es aquí donde estás disfrutando de tu carrera. Yo tengo una etapa muy bonita, que siempre lo digo que es cuando, aún no soy profesional, que es cuando estoy en el Madrid, que empiezo de chaval con ilusión, vengo de un pueblo de entrenar tres horas a la semana y paso a entrenar tres horas al día. No cuesta mucho, pero bueno, al final me adapté y la verdad las cosas me fueron muy bien en el Madrid y contento por ello. Pero esa época en la que estás con los amigos, en la que juegas para divertirte, pues es una época que se disfruta mucho. Y después ya está el profesional, la exigencia, el ganar, siempre hay presiones, etc. ¿Cómo es la afición? Afición muy bien. En este club yo había jugado en otras épocas contra este equipo, que tuvo diferentes nombres. El anterior, por ejemplo, era el de Colar y Gol, ¿no? Y no había afición, mucha, la verdad. Se veía un paellón medio vacío. Yo creo que el primer año mío aquí, que yo creo que se consigue la salvación, que era el objetivo del club holgadamente. Yo creo que se da un paso en el tema de aficionado. Después ya vienen los sufridores, se mantienen en la zona pimentonera y demás grupos que han venido. Sur 17, la Peña Uca, en su tope de afición, por decirlo en algún momento, de máximo esplendor en el año del playoff. Ante el mejor momento que has vivido aquí. Supongo que sea la primera vez que la afición correa mi nombre, ¿no? Ante lo que daté, en fin, había un rumor de que podía salir del club y la verdad que la afición me mostró de esa manera, ¿no? Un paellón correando tu nombre, pues yo creo que para el nivel profesional es lo más bonito que te puede pasar. ¿Y por qué no te has ido? Son cosas que uno valora, ¿no? El dinero era superior al que cobraba aquí, pero bueno, al final valorar muchas cosas, ¿no? El estar a gusto, el sentirte partícipe de un club, el sentirte a gusto en la ciudad. Después también tienes familia y se valora muchas cosas, más que el andar un poco de nómada, que antes de venir aquí era más nómada que otra cosa, ¿no? A día de hoy no, ¿no? Yo creo que, hombre, nunca digas de este agua no beberé, ¿no? Eso es lo primero, pero no, como todo el mundo sabe, si no me fui en determinados momentos, pues no es el momento de irme ahora, más de una lesión, ¿no? Desde que has llegado a la región de Murcia, ¿te ha cambiado tu vida personal? Pues sí, hombre, me casé, bueno, formé la familia, tengo ahora al pequeño y la verdad que, bueno, estamos encantados, ¿no? ¿Ella era de Murcia? No, ella era de Bilbao, de cuando yo jugué allí en Bilbao, hace ya unos años, ahora nos casamos aquí en Los Jerónimos. ¿Aquí en Murcia? Sí, aquí en Murcia, y el pequeño nació en Arrisaca, que bueno, Paco Martínez, como todos sabemos, es nuestro médico y su mujer matrón, así que lo enfilamos todo en ese camino. O sea que tienes un hijo murciano. Sí, podemos decir que sí. ¿Me los presentas? Claro que sí, vamos. Adelante, Nuria. Esta es tu casa, ¿no? Sí, mira, suena a mi mujer, a mi pequeñín, Nuria. Hola, ¿qué tal? Soy Nuria. Hola, el pequeñín Yule. ¿Cómo has sido vivir aquí en Murcia? ¿Cómo te has adaptado? La verdad que es una ciudad que nos gusta mucho, el clima nos ha enganchado, por supuesto, o sea, estamos en marzo, mira qué tiempo hace, la calidad de vida es muy buena, la comida, ¿para qué quieres más? Me faltan los pinchitos, un poco de pinchitos variados, pero las tapas tampoco están mal, no me puedo quejar. ¿Te has sentido muy sola aquí en Murcia? No, porque la verdad que siempre con las mujeres de los jugadores del equipo siempre hemos hecho una piña, siempre cuando ellos han viajado nos hemos juntado todas, hemos estado siempre juntas. ¿Y a ti cómo te cayó el venir hasta aquí? Bueno, me dijo Murcia, digo, ojo, pues estupendo, mira, tenemos una casa en la playa que cuando nos cansemos del centro nos vamos a tomar el sol. ¿Qué ha sido lo más difícil de estar aquí? Por supuesto lo más difícil las lesiones de José, vivir por desgracia en Murcia, también al estar tanto tiempo, seis años llevamos, al estar tanto tiempo hay cavidad a ambas lesiones. Sí, porque a lo mejor encima en esos momentos tampoco habéis estado cerca de la familia. No, no, porque nuestros padres trabajan, siempre que la han operado han venido los padres, pero el día a día estábamos los dos solos. Con familia, con amigos, pero al final cada uno vive en su casa y el que queda somos él y yo. Él nos ha dicho que no se imagina yéndose de Murcia, ¿y tú? Pues la verdad que yo tampoco. Aunque él no termine su carrera deportiva en Murcia, cuando termine el volver a Murcia y quedarnos aquí. Siempre digo que no es de donde nace, sino de donde pase y nosotros aquí la verdad estamos muy agatados. Te planteas un futuro hipotético, siempre pensé que iba a vivir en Santiago y nunca sabes al final dónde vas a acabar. Pues si te reconocen por la calle. Sí, yo creo que la gente también está muy cansada de verme, ya son muchos años. Me paran, me dan ánimos, me dicen te lo vuelves, te necesitamos, bueno las típicas cosas de afición cariñosa que tienen los murcianos. Y bueno, es de agradecer porque siempre digo que cuando uno está mal o cuando tiene problemas en este caso, pues para un deportista es una lesión. Que la gente pues te arrope y esté cerca de ti es mucho de agradecer. ¿Y se siente presión por parte de los dos con la vuelta o no? Bueno hombre, la verdad que tengo ganas, a un competidor le gusta competir, llevas haciéndolo desde los ocho años. Un punto negativo es que ya empiezo a viajar y ya me quedo sola, ya no por mí, por el niño, que tengo que estar 24 horas con él y se nota. Pero es más, no es presión, es más el miedo de que vuelva y decir, ay madre mía, si le vuelve a pasar algo, si… ¿Un hijo murciano os lo imaginabais? No, de un gallego y una vasca, un hijo murciano no, pero bueno, es bueno para un chiste. En un principio queríamos tenerlo en Bilbao, queríamos que fuese en verano para que él pudiese estar con el niño y en Bilbao más que nada pues porque está la familia, te ayuda y como que iba a ser más fácil. Pero al final nada, todo el mundo se tuvo que trasladar a Murcia y un murciano más. Y aparte que él jugaba y yo no… Me acuerdo, me acuerdo de… Jugamos con la Tenerife aquí, el niño nace el sábado y nosotros jugamos el sábado de madrugada y nosotros jugamos domingo. Y bueno, de aquellas entrenador era Fotis, entonces me llama y me dice, felicidades, enhorabuena, es lo mejor de la vida. Y me dice, bueno, voy a jugar y tal. Y dice, bueno, descansa y tal. Y digo, sí, 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 sin problema. Y fui sin dormir a la partida. Eso fue verdad. Son momentos que hay que engañar un poquillo al entrenador y decir que has descansado. ¿Qué os llama la atención de los murcianos? La forma de vida. Es una ciudad que se ha dado una rata especial. Cuando mis familiares vinieron, cuando vinieron los familiares de mi mujer, a todo el mundo les gustó Murcia, ¿no? Les gustó pues el ambiente, la zona de la catedral, es una zona muy bonita. Para mí y para ella también, yo creo que es una ciudad que es una gran desconocida, ¿no? Y yo creo que a través del deporte y a través de nuestro club, yo creo que está dándola desde mi humilde opinión un poquito a conocer, ¿no? Y se vio muy bien, es que la gente es muy campechana y a cualquier persona que tú le pidas algo, todo el mundo está dispuesto a ayudarte, no tienes problema con nada ni nadie. Muchísimas gracias. A los dos. Suerte. A los dos.